Tom, consiste en un capidón, consiste en un estado de valor en común, que es el señor de la Gau, que nos identifica por pasajeros y que lo doy, como lo que recordéis siempre, no para que veáis en tiempo continuamente, porque no lo ha pasado, pero para que recordéis de donde venimos y que no se nos olvide, lo importante para que veáis esta es la parte de falla y que os haga. Gracias. 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 Gracias.